Nos sorprenden un poco algunas actitudes que se han tomado, algún circo que se ha hecho con el tema. Me parece que el diálogo, el hablar, el plantear caso a caso es más el camino y no la confrontación. Digo, estamos en una sociedad, se está tratando de formar una sociedad que el que más grita y tipo barra brava del fútbol es el que tiene que prevalecer y nosotros entendemos que el diálogo, el hablar, el ir a plantear caso a caso debe ser la solución. Entendemos que las fechas en que se toman algunas resoluciones no es buena. También el que sea en estas fechas no es excusa para tomar ciertas resoluciones. Digo, hay contratos que se vencían y hay que decidir. Pero entendemos que el camino a seguir es ir a hablar, diálogo, plantear cada una de las cosas y que ahí se puede llegar a una buena solución más. Tenemos, no ha llegado a nuestros oídos, algunos funcionarios que fueron, hablaron, plantearon su caso y bueno, se están reviendo y bueno, esperemos a ver qué es lo que va deparando los hechos que se van dando. No debemos olvidar que hace 5 años se pasó por una situación similar, hubo varios despidos y si miramos los números de funcionarios en el primer año hubo 180 funcionarios menos en la administración anterior y que de poco después se fue hablando y se fueron restituyendo inclusive durante los 5 años. Si bien se terminaron con menos funcionarios, el promedio durante los 5 años fueron más funcionarios de lo que había. Eso lo denunció continuamente el Partido Colorado porque entendemos que no hay la forma de administrar y manejar la intendencia y manejar todo esto desde el punto de vista solo político y no administrativo. No es correcto y lo único que perjudica acá es al funcionario que está por un lado y está para el otro y pierde la certeza de lo que va haciendo. ¿Ustedes descartan que haya persecución política en la no renovación de contratos? A ver, nosotros no podemos descartar ni aseverar nada. Yo por ahora no he tenido ninguna denuncia de persecución política en lo personal. Gracias.